Bueno, entonces, como les decía, vamos a continuar con lo de la clase anterior, con la clase anterior de ayer, donde estábamos viendo todas estas cosas, las simetrías. Entonces, vamos a partir un poquito antes para recapitular lo que estábamos viendo para posteriormente seguir con la clase. Bueno, entonces nos habíamos quedado en esta parte, que es básicamente cuando habíamos descompuesto habíamos encontrado lo que era la corriente conservada que existe en el laranjiano del campo escalar complejo. Nosotros habíamos visto que ese laranjiano con el campo escalar complejo era invariante ante el refaseamiento de los campos. Se ha sentido una fase, si vamos un poquito más atrás para dejarlo más claro, básicamente cuando me refiero a un refaseamiento es que al campo lo estamos girando en lo que es el plano complejo. Donde, como es un campo escalar complejo, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Si mezclamos la parte real y imaginaria a través de una transformación que está asociada al grupo 1, que son básicamente las fases complejas, lo que obteníamos es básicamente un objeto, este laranjiano, que no cambiaba. Entonces, para encontrar lo que es la corriente conservada, lo que tenemos que hacer es aplicar una transformación infinitisimal, porque en este caso es un grupo continuo, en el sentido de que nosotros nos podemos mover de a poquititos y generar operaciones de transformación y por ende la simetría se va a mantener. A medida que nosotros nos movemos de a poquititos, no necesitamos hacer un movimiento muy grande para obtener la simetría, ya con un pequeño movimiento lo podemos lograr. Entonces, de esa manera, si hacemos esta transformación infinitesimal, lo que obteníamos es que la variación del laranjiano, debido a esta transformación, iba a ser simplemente una derivada actuando sobre un objeto por la variación de la transformación, la variación infinitesimal asociada a la transformación que estábamos utilizando. Entonces, de esa manera, aquí salía evidente y muy directo que, debido a que nuestro laranjiano es invariante ante esa transformación, esa variación tiene que ser igual a cero. Porque el laranjiano es invariante, entonces sea como sea, se tiene que reajustar para que esa invarianza se mantenga, aunque sea una transformación infinitesimal. Y por ende, para que esto se mantenga, y como la transformación va a ser general, no necesariamente tiene que ser idénticamente cero, lo que vamos a tener es que este término que está acá tiene que ser idénticamente cero, y por lo tanto, lo que tenemos es que aparece una ley de conservación. Tenemos que la derivada actuando, la derivada covariante actuando sobre ese mu, que va a ser la corriente, se tiene que conservar, y aparte es invariante de Lorentz, es una conservación que se mantiene en todo marco de referencia, que esté conectado por transformaciones de Lorentz. Entonces, en ese sentido, la conservación debido a la simetría 1 se ve claramente en este caso. Entonces, cuando agarramos lo que es nuestra corriente y pensamos, bueno, este es el análogo a la probabilidad, o a la corriente de probabilidad que existe en la ecuación de Schrödinger, aplicamos las soluciones de onda plana porque resuelven a la ecuación de Klein-Gordon, son las soluciones físicas cuando la partícula, cuando el campo está libre, no tiene fuentes, Entonces, en ese sentido, cuando aplicamos, actuamos, queremos calcular la corriente asociada a una onda plana, obtenemos que la componente cero de nuestro cuadrivector corriente, que viene siendo la densidad, que en el caso de Schrödinger la asociamos a la densidad de probabilidad, obtenemos que la componente cero depende de dos veces la energía por el módulo cuadrado de la normalización de nuestra función de onda, de nuestra función de onda plana. Si lo pensamos en el contexto de Schrödinger, para que la probabilidad tenga sentido de probabilidad, ese elemento tiene que ser mayor que cero, positivo, siempre. En este caso, nosotros uno podría pensar que la energía es siempre positiva y por lo tanto, esto lo podemos pensar como la densidad de probabilidad. por otro lado, la corriente la tenemos acá, y es básicamente lo mismo, dos veces la normalización por el vector momentum que lleve la onda. Entonces, la gran pregunta, por eso lo puse aquí como pregunta, es, ¿es esa densidad siempre positiva? Y en principio, no es siempre positiva, y eso en este punto es porque la interpretación probabilística de la ecuación de Klein-Gordon no es correcta, porque esa densidad que está ahí no es siempre positiva, porque la energía en principio no es siempre positiva en el contexto relativista. Recuerden que en el contexto relativista lo que sí sabemos es que la energía al cuadrado es el momento un cuadrado más la masa al cuadrado. Eso implica que en realidad tenemos dos soluciones para lo que es la energía. un término que es positivo, que es la parte más la raíz cuadrada, y otro término que es negativo, menos la raíz cuadrada. Esa onda que tenemos acá, esa onda plana, no podemos imponer que tenga energía o positiva o negativa. Puede tener ambas. Y puede ser una combinación de muchas ondas. Prácticamente aquí yo puse una onda plana, pero formalmente el campo va a ser una, si se acuerdan, una integral sobre todas las configuraciones posibles que van a estar pesados por coeficientes que van a estar enfrente de cada uno de esos modos de Fourier. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos como densidad puede ser una cantidad que inclusive puede ser negativa siempre, o positiva siempre, o cero, o positivo o negativo, puede ser todo el rango, desde todos los números posibles. Entonces, es el problema que aquí no podemos interpretar la corriente como una densidad de probabilidad en el caso de Schrödinger. pero por otro lado, eso es lo interesante, porque eso da pie a entender que en el formalismo relativista de los campos aparece el concepto de antimateria. Entonces, digamos, si nos vamos a los tiempos en el 1933, cuando se descubre por primera vez la antipartícula del electrón, abrió el camino para entender este problema de la energía, de los estados de energía negativa. Porque como sabemos, uno de los principios físicos que conocemos es que todos los estados tienden al estado de mínima energía. Entonces, eso significaría que si tenemos estados de energía negativa, si tenemos estados de energía negativa, significa que, por ejemplo, si esto es la energía, esta es la energía igual a cero, y esto es la energía menor que cero, todo satisfaciendo la misma relación. Entonces, si por ejemplo tuvieramos una partícula, un electrón que está con cierta energía, este podría hacer una transición a los estados de mínima energía, de energía cada vez menor, y si no hay nada que lo prohíba, va a continuar yendo hasta abajo y se va a ir a menos infinito. Entonces, en ese contexto, como para resolver el problema que existía, de estos estados negativos, cómo prohibirlos, por qué no deben estar aquí, porque nosotros observamos las partículas y no vemos que las partículas estén yendo a estados de energía cada vez más negativas, había una suerte de interpretación que es lo que se llamaba el mar de Dirac, que era una explicación simplemente decir que en realidad nosotros estamos flotando sobre un mar que está completamente lleno de partículas con energía negativa y simplemente cuando una y por lo tanto todas estas partículas que están acá arriba no pueden hacer la transición o el estado de energía negativa porque todas las configuraciones están ocupadas. Nosotros sabemos que los electrones son partículas fermiónicas y existe el principio de exclusión de Pauli, entonces dos electrones no pueden estar en el mismo espacio se van a excluir debido a su estadística fermiónica. Entonces, si llenamos todos los estados de energía negativa con electrones, eso significa que los electrones que quieran hacer la transición a un estado más bajo no van a poder porque sus estados van a estar ocupados y esa era una interpretación para tratar de sacarse el problema de estos estados negativos. El punto de esa interpretación significa que estamos flotando sobre un universo que está lleno de materia con infinita materia y sabemos que la materia en principio afecta gravitacionalmente al espacio-tiempo entonces era inconsistente con la interpretación actual de los estados de energía negativa que van a estar asociados con antipartículas. Entonces, en este sentido también con el mar de Dirac uno podía pensar que cuando un electrón de acá saltaba al estado positivo aquí se abría un agujero en el mar de Dirac y como todo el mar de Dirac eran solo partículas neutrales cargadas negativas si sacamos un electrón de ahí el mar de Dirac se transforma un poquito positivo y por lo tanto básicamente era una forma de interpretarlo desde el punto de vista un poco de mecánica de materia condensada donde básicamente los huecos que dejan los electrones se comportan como sus antipartículas y una vez que se recombinan vuelve todo a estar neutral. Entonces, en ese sentido la interpretación del mar de Dirac era una forma de tratar de no complicarse tanto con este problema de los estados de energía negativa pero no es el caso de lo que está ocurriendo porque existe los sabemos que existen las antipartículas y también que todas estas partículas tienen que ser afectadas en más o menor manera por efectos gravitacionales entonces no podemos estar flotando sobre estados de energía infinita porque el estado de energía infinita generarían distorsión en el espacio-tiempo lo que no se observa. Bueno, entonces cuando se encontró el positrón de hecho la primera cuando se reportó el resultado del positrón de hecho se le llamó aquí está el paper de 1933 básicamente se reportó como el electrón positivo porque se había encontrado una partícula que tenía carga eléctrica positiva y correspondía con la misma masa y estadística del electrón básicamente era un gemelo del electrón pero positivo donde en este caso en esta placa que está aquí se ve la traza del primer positrón observado donde se entiende que es un positrón porque básicamente esto tiene un campo magnético la energía de los procesos radioactivos con los cuales produjeron ese positrón a través de una transición beta-positivo de mecánica en física nuclear sale un decaimiento beta-positivo que emite positrones y ese positrón se pudo observar y correspondía con las características que se esperaba de un electrón pero en vez de girar hacia el lado de acá que hubiera girado un electrón este otro giraba hacia el lado contrario por lo tanto se empezaron a encontrar que en realidad el electrón que era la partícula una de las partículas primeras en ser descubiertas tenía un gemelo y ese gemelo era con carga positiva y eso producía ya un un efecto grande a nivel de una revolución científica en el campo de física de partículas física de alta energía o en ese entonces mecánica nuclear y etcétera física nuclear etcétera porque había la posibilidad de que en realidad existía todo un set de partículas que eran completamente las opuestas a las conocidas entonces entraban todas las preguntas por qué nosotros estábamos hechos de partículas y dónde está la antipartícula dónde se fueron porque solamente vemos un solo grupo de partículas y no vemos el otro grupo de partículas qué pasó con ellas entonces actualmente en el modelo estándar cuando uno describe el modelo estándar cuando lo describimos en su momento al inicio con este grafiquito donde teníamos los quarks las tres familias de quarks apareados up down charm strange top bottom etcétera y lo mismo con los electrones con los neutrinos o el electrón en montado en realidad uno habla indistintamente de la partícula y de la antipartícula ambos son parte del mismo objeto de hecho cuando nosotros describimos un campo escalar complejo el campo incluye también la descripción de las antipartículas asociadas a ese campo o sea el campo mismo es el objeto que incluye ambos cerdos más adelante cuando estudiamos el campo del electrón el campo cuando introducamos lo que es la ecuación de Dirac estamos describiendo al positrón también metido adentro en el mismo saco entonces el punto de que la gran diferencia entre las partículas de antimateria y las partículas de materia es que tienen sus números cuánticos opuestos a su contraparte de partículas y lo único que mantienen igual es la masa el valor de la masa simplemente son partículas que tienen la misma masa y los números cuánticos opuestos y por lo tanto son como la imagen en el espejo de las partículas ¿cuál es el punto importante de esto? que las propiedades de las partículas de antipartículas sean equivalentes está asociado con la simetría CPT que es la que vimos en un momento con las ecuaciones de Maxwell entonces que CPT la combinación de conjugación de carga paridad y inversión temporal se mantenga como una simetría del modelo implica que las antipartículas y las partículas son exactamente iguales y lo único que difieren son los números cuánticos de sus interacciones y la masa por lo tanto tiene que ser el mismo valor cualquier desviación que exista entre la masa entre su partícula y entre partículas significa una evidencia de que la simetría de CPT no se está conservando de hecho los test que existen para ver por ejemplo la masa del protón con el antiprotón le dan que son si no me equivoco del orden la diferencia en masa es del orden de 10 a la menos 20 escalado porcentualmente y eso significa que básicamente el protón y el antiprotón o sea el protón constituido de 3 quarts y el antiprotón constituido de 3 anticuarts básicamente son exactamente la misma partícula pero simplemente con cargas eléctricas distintas y sus números cuánticos distintos entonces en ese sentido abre todo una nueva forma de repensar y ahora con lo mismo que le acabo de decir que la variación la invarianza ante CPT etcétera etcétera la simetría que tiene el modelo estándar todo viene la otra pregunta de por qué el universo está compuesto solo de partículas y dónde están metidas las antipartículas por qué no hay un universo o una galaxia hecha de antimateria directamente entonces en ese sentido tenemos tendríamos que ir a entender lo que son los efectos en el universo temprano con fenómenos relacionados a la violación de CP o sea cuando yo hablé que el CPT se conserva en el modelo estándar existen las interacciones débiles por ejemplo violan o los procesos no son simétricos ante CP y eso más otras condiciones relacionadas con termodinámica generan unas condiciones que se llaman las condiciones sacar-off que permiten la generación la asimetría entre la materia y la antimateria en el universo temprano dando pie a que ahora tenemos un universo constituido básicamente por materia por materia que es la que está dando vuelta no estamos diciendo que la antimateria no se pueda generar de hecho los coleccionados de partículas las mismas transiciones beta positivas son se están apareciendo antimaterias lo mismo en las tomografías de positrones que se utilizan para detectar algunos tipos de cáncer o estudiar tejidos humanos se está utilizando básicamente antimateria para poder ser estudiado y poder tener una mejor resolución del cuerpo humano entonces en ese sentido la antimateria genera una revolución ya solamente el descubrimiento porque le empieza a dar más sentido aún a lo que estábamos viendo antes toda la formulación relativista incluye también a la antimateria en su formulación bien entonces volviendo a lo que habíamos encontrado de la corriente que nos daba podía ser negativa la corriente del campo escalar entonces lo que le hablaba en principio la energía va a ser más menos la raíz cuadrada del momento un cuadrado más la masa al cuadrado y por lo tanto podríamos tener un estado con energía positiva una onda plana con energía positiva o una onda plana con energía negativa entonces en este punto es cuando aparece la interpretación de la antipartícula básicamente como un estado de energía negativa que se mueve hacia el futuro como el problema que teníamos recién que lo puse en rojo pero lo podemos interpretar que es un estado de energía positiva que está retrocediendo en el tiempo o sea podemos pensar que una antipartícula es básicamente una partícula que se está moviendo hacia atrás en el pasado que está yéndose al pasado en vez de ir hacia el futuro entonces básicamente una antipartícula dicho volviendo a explicarlo una antipartícula uno lo puede pensar como una una partícula que se propaga hacia el futuro una antipartícula que se propaga hacia el futuro equivale a una partícula propagándose hacia el pasado básicamente ese cambio de direccionalidad en el tiempo podemos entender la interpretación de partícula y antipartícula y eso va a ser súper importante porque nos va a dar sentido a lo que le estaba explicando que el electrón es un campo de electrón propagándose hacia el futuro mientras que el positrón uno lo puede pensar como un electrón yéndose al pasado recuerden cómo actúan las condiciones de CPT sobre ya sea la corriente eléctrica y el potencial y el AMU en el electromagnetismo de ahí lo pueden ver más evidente que si básicamente hacemos una inversión temporal la corriente cambia de dirección y por lo tanto lo que antes era una cosa positiva la podemos interpretar como algo negativo pero volviendo a lo que estamos hablando ahora sobre la antimateria tenemos esa interpretación pero la interpretación como en muchas cosas en ciencia en general una cosa es la interpretación y otra cosa en la naturaleza nosotros estamos interpretando que estos estados de energía negativa son antipartículas que se propagan o sea son partículas propagándose desde el pasado que las renombramos como antipartículas pero eso es simplemente una interpretación lo duro que está acá atrás es lo que nos entrega la conservación de la corriente conservada debido a la simetría 1 que estamos viendo aquí en el caso del clarangiano que está al complejo la corriente se va a conservar la interpretación partícula antipartícula es una interpretación subjetiva para que quedemos más tranquilos de lo que está pasando pero formalmente lo que está pasando en un proceso es que hay una corriente y esa corriente se está conservando durante todo el proceso ya que sabemos que mientras no se nos escape carga dentro de ese volumen del espacio esa corriente se va a estar manteniendo constante va a fluir entre distintos lugares del espacio entonces si tenemos un proceso como yo les digo la corriente lo importante que es que la corriente asociada a la simetría es la que se conserva entonces podemos tener un proceso donde tenemos una corriente de un campo escalar que básicamente entra retrocede en el tiempo un momento porque tuvo algún tipo de interacción que no cambió la cantidad de carga que lleva esa corriente retrocede en el tiempo tiene otra interacción y vuelve y sale y se mantiene conservada todo el tiempo piensen que esta es la línea del tiempo y esto es este cubito que está aquí sería el mundo cuántico cuántico de tal manera que dentro de ese volumen nosotros no tenemos capacidad de ver realmente lo que está sucediendo porque hay interacciones donde ya empieza todo el principio de incertidumbre fuera del cuadrito tenemos los estados clásicos y sabemos que si mandamos un electrón al otro lado nos sale un electrón pero lo que está sucediendo a distancias muy pequeñas y a escalas de energía más grandes está dictaminado básicamente por las leyes de la mecánica cuántica ahora ¿cómo interpretamos eso en el contexto que le estaba diciendo recién? podemos pensar que básicamente cuando entra la partícula en algún momento a un tiempo dado se genera un par partícula antipartícula y esa antipartícula es la que termina aniquilándose con nuestra partícula que aquí veíamos que básicamente se retrocede en el tiempo entonces de esa manera interpretamos que la antipartícula es básicamente el resultado de una creación de pares partícula antipartícula donde esa partícula termina finalmente aniquilándose con nuestra partícula en el punto donde pensábamos que básicamente a la partícula se le había ocurrido retroceder en el tiempo entonces de esa manera podemos reinterpretar todo el proceso como simplemente creación y aniquilación de partículas con sus pares antipartículas en ambos casos en ambas ilustraciones lo que le estoy mostrando acá es que la corriente se conserva eso no hay discusión que esto sea que esto salga de nuestro laranqueano esto no tiene discusión la interpretación de partícula y partículas que retrocedan en el tiempo es una interpretación para darle un poco más de sentido pero lo importante es que la carga la corriente se está conservando eso va a ser indistintamente lo que va a suceder entonces hablando de corrientes podemos pensar en lo que es un proceso ahora sí de física de partículas tenemos que visualizarlo aunque tenemos un diagrama de Feynman que tenemos acá en enfrente donde básicamente estamos describiendo el decaimiento de un muón en un neutrino muónico un electrón y un antineutrino electrónico lo podemos visualizar como un set de conservaciones de cargas de corrientes perdón entonces por ejemplo una de las cosas que sabemos que lo mostramos con el electromagnetismo es que la corriente eléctrica la densidad de corriente eléctrica el J-Mu se conserva ante una fuente o sea debido a la simetría de Gage a la simetría de Gage que tiene el campo electromagnético esa simetría de Gage implica que la corriente es una corriente conservada entonces en este caso si solamente seguimos la línea de campo eléctrico o sea de carga eléctrica tenemos que el muón tiene carga menos uno y ese muón llega hasta aquí ocurre un proceso la carga se transfiere sigue viajando por esta línea donde tenemos un bosón W negativo y posteriormente se va siguiendo la línea del electrón la carga eléctrica es ese camino y terminamos con un proceso que tiene carga eléctrica uno menos uno perdón al final o sea partimos con el estado inicial carga eléctrica uno y terminamos con carga eléctrica uno o sea menos uno y menos uno pero me entienden que en todo el proceso interno la carga se mantuvo constante hubo una conservación de la corriente porque se fue por los distintos caminos siguiendo las distintas partículas pero eventualmente llegó al final del proceso y se mantuvo constante bien tenemos esa primera carga esa primera corriente conservada también tenemos otras cargas cuando yo les comentaba que cuando la carga se conserva debido a una simetría no solamente uno se refiere a la carga eléctrica existen otras cargas dentro de las partículas o sea cada número cuántico que sea un buen número cuántico recuerden como me cariño cuántico son operadores que conmutan con el Hamiltoniano entonces son buenos números cuánticos eso significa que van a haber cargas y esas cargas con corriente y por lo tanto simetría etcétera etcétera que en el modelo estándar se mantiene que es el número leptónico y número leptónico por familia en ese sentido donde tenemos que por ejemplo el número cuántico del muón que tiene el número cuántico del muón para el muón es 1 tenemos que esa corriente se va a conservar también y se va a ir por donde está el neutrino muónico que tiene número leptónico 1 entonces en ese sentido tenemos otra corriente conservada que es la que se va por la línea de donde está el muón también va a pasar lo mismo con el número el número leptónico electrónico el electrón como es un electrón tiene el número electrónico electrónico 1 el antineutrino bueno el neutrino electrónico también tiene el número electrónico 1 solamente que como es antinúmero aquí en este caso es antineutrino el número electrónico del antineutrino aquí voy a poner un antineutrino es menos 1 por lo tanto lo que está pasando acá es que la corriente si lo quieren ver hay una corriente que se conserva de esa manera donde aquí va una antipartícula entonces si hay antipartícula que retrocedan en el tiempo nosotros la vemos con carga leptónica menos 1 pero hacia atrás en el pasado está yendo con carga leptónica electrónica 1 y después se da vuelta y sale por el electrón otra corriente conservada dentro del mismo proceso ¿qué más? aquí simplemente por ver este diagrama vamos a encontrar que hay corrientes conservadas por todos lados porque una de las cosas que le he estado diciendo poco a poco durante todas las clases el modelo estándar toda la física de partículas es una física que se basa en las simetrías las simetrías dictaminan el comportamiento de las partículas y por eso es tan bonito también el área en sí porque no requiere o no implica nuevas hipótesis que pueden salir un poco de la manga simplemente se basa en que existe un set de simetrías y ese set de simetrías produce conservaciones de corrientes y esas conservaciones de corrientes son lo que producen eventualmente los procesos que observamos en la física de partículas entonces de esa manera aparte de estas tres corrientes que son las que seleccioné acá tenemos otra corriente más que no la hemos visto o si la hemos visto o ustedes la pueden interpretar el muon es un fermión tiene spin un medio el neutrino es un fermión tiene spin un medio entonces en ese sentido esta línea que está aquí línea directa con fechitas nos está indicando también que hay una cierta conservación de la estadística fermiónica lo mismo que acá aquí tenemos un antifermión y sale un fermión ahora ¿por qué el bosón W no tiene una conservación en cuanto a número de rayitas ondulatorias? es básicamente porque como una partícula tipo bosón los bosones no tienen una estadística que le impida tiene una estadística básicamente que tú las puedes agrupar y los puedes crear y destruir sin tener ningún problema de conservar la estadística pero ¿qué está pasando aquí en este punto? en el vértice donde se fundan esas tres líneas básicamente tenemos conservación del momento angular o sea básicamente esta es una partícula un bosón va a tener spin 1 y básicamente lo que tenemos aquí es la combinación de dos spins semi enteros y un spin entero por lo tanto va a haber algún tipo de transferencia entre los distintos estados relacionado con el el número cuántico con lo que esté trabajando o que esté sucediendo en este momento entonces por ejemplo podemos pasar de que tenemos un estado para los que vieron en su momento mecánica cuántica aunque nosotros vamos a redefinir lo que les vamos a contar de otra manera pero asuman por ejemplo que tenemos un muon que viene con spin up debido a la transición del W podemos salir por tener un antineutrino que tiene spin down y por lo tanto aquí el bosón W está transfiriendo un momento angular igual a 1 y aquí también va a salir un spin up y como es el momento angular 1 tiene que aparearse de tal manera que quede la transición constante entonces si se dan cuenta partimos con un spin up aquí estos dos se van a anular spin up nos va a dar un cinglete se van a anular en cuanto a momentos angular total del proceso y tenemos de nuevo spin up y por lo tanto también existe la conservación del momento angular en el proceso entonces un diagrama cuando más adelante lo empecemos a ver lo pueden interpretar como una colección de corrientes que se están transfiriendo de distintas maneras entre las distintas partículas pero finalmente hay una conservación detrás de cada una de esas líneas entonces hay reglas detrás de esas líneas no es simplemente que yo genero partículas de la nada y de la nada las puedo quitar rompiendo no conservando carga eléctrica y cosas así van a haber un set de reglas que las mismas simetrías son las que dictaminan y por ese motivo es tan interesante este campo de investigación ya que genera una forma sistemática de poder entender cómo está construida la naturaleza bueno volviendo al campo escalar un poquito ya que les mostré el diagrama de Feynman una cosa que no hemos hablado es cómo los campos escalares interactúan básicamente cuál es el efecto de las fuentes externas sobre el campo escalar nosotros vimos en un momento con las ecuaciones de Maxwell que le habíamos agregado un término que era J-Mu-A-Mu y ese término J-Mu-A-Mu el J-Mu-A-Mu es una fuente externa de campo electromagnético de la Mu electromagnética con la ecuación de Klein-Gordon no solo siempre asumimos que el campo escalar era libre eso quiere decir que la ecuación de Klein-Gordon tenemos básicamente que es igual a cero eso significa que no tenemos fuentes externas entonces es necesario agregar a nuestro lagrangiano la parte que incluye las interacciones o por lo menos la interacción las interacciones o por lo menos las fuentes externas de campo entonces esto se introduce con lo que se llama como un lagrangiano con un lagrangiano de interacción tenemos una parte que es el lagrangiano libre que es la parte que ya conocíamos y ahora tenemos el lagrangiano de interacción de esa manera si agarramos el lagrangiano del campo escala real vamos a poder distinguir distintos términos que antes quizás no lo habíamos nombrado pero ustedes más o menos ya habían identificado con que estaban relacionados por un lado la parte que dependa de las derivadas se le va a llamar el término cinético de un campo porque está asociado con las derivadas y sabemos que las derivadas están asociadas con el momentum y la energía están relacionadas entonces con la parte cinética con la evolución en el espacio-tiempo por otro lado el término bilineal o sea que depende de dos veces el campo va a estar asociado a la masa cuando hacíamos la relación de dispersión entre las partes de una onda plana notaba naturalmente que en la energía al cuadrado igual al momentum al cuadrado más la masa al cuadrado el término relacionado bilinealmente con el campo es lo que se conoce como el término de masa y por último vamos a tener el término final que en este caso va a ser la interacción que va a depender en principio linealmente del campo si a esta ecuación que está acá a este lagrangiano hacemos encontramos la ecuación estable de Lagrange para este lagrangiano lo que vamos a obtener es básicamente la ecuación de Klein-Gordon la ecuación de movimiento igual al término ro que viene siendo el que está asociado con la interacción y de esa manera tenemos básicamente la ecuación de Klein-Gordon con fuentes externas ahora y aquí en el momento cuando necesito que ustedes se recuerden lo que sucedía con electricidad magnetismo ya sea lo que vimos nosotros pero también lo que vieron ustedes en su curso de electricidad magnetismo electrodinámica el interior electromagnética electromagnetismo etcétera 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 donde vamos a utilizar lo que aprendieron ahí y también lo de física matemática los cursos de método de la física matemática etcétera 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 recuerden todo lo que estudiaron en la carrera porque vamos a pensar en este caso que vamos a poner un caso muy especial que nuestra fuente externa es una fuente puntual y que es constante en el tiempo eso que quiere decir que es básicamente que la densidad de carga o densidad de fuente externa para el campo escalar va a ser un valor g que va a ser podrían ustedes pensarlo ahí que esa es la carga eléctrica pero eso es el valor g de esta carga que afecta al campo escalar y como es puntual va a depender de una delta de Dirac en tres dimensiones recuerden la delta de Dirac es básicamente la representación de un punto que tiene un valor finito cuando se integra en la densidad puntual entonces en ese sentido lo que estamos haciendo básicamente es poner una carga puntual y vamos a resolver cuánto tiene que valer el campo escalar en torno a esa carga puntual el equivalente a lo que ustedes hicieron alguna vez con electromagnetismo donde ponían una carga puntual y calculaban el potencial eléctrico ley de Poisson ley de Poisson acá pero para el campo escalar entonces en ese sentido como la fuente en este caso vamos a pensar que es dependiente del tiempo independiente del tiempo es una fuente simplemente estática la pusimos ahí y la dejamos ahí en el mismo punto del espacio todo el tiempo queremos ver cómo la presencia de esa fuente genera afecta al campo escalar que está en torno que está permeando todo el universo entonces lo que vamos a terminar es que nuestra ecuación de Klein-Gordon que tiene ese de mu de mu simplemente la parte que depende del tiempo va a ser relevante porque la fuente es constante en el tiempo entonces no van a haber variaciones en el tiempo de nuestro campo por lo tanto vamos a terminar con un término que es menos en la placería en el cuadrado más la masa al cuadrado por phi y eso igual a nuestra fuente que es g por la delta de la cúbica evaluada en el origen ese x es el x del phi pero aquí estamos nosotros poniendo la carga la fuente puntual simplemente en x igual a 0 bueno entonces aquí se tienen que recordar lo que vieron en sus cursos de método de la física matemática pero el método más fácil como poder resolver esta ecuación diferencial es utilizar la transformada de Fourier del campo y la transformada de Fourier inversa del campo en ese sentido si no se acuerdan básicamente lo que decimos es que el campo en realidad es una convulsión de la transformada inversa de Fourier con los términos de otras planas básicamente estamos descomponiendo en seno y coseno en este caso con exponenciales complejas lo que es la función original tenemos una dualidad entre la función y su inversa a través de una transformada de Fourier y la transformada de Fourier inversa básicamente nos dice que la función que está acá adentro en realidad también es la transformada de Fourier de la función original entonces están relacionadas ambas funciones están relacionadas por transformaciones de Fourier y la única diferencia es básicamente que en una tenemos una fase positiva o sea más i menos i y en un caso nosotros estamos integrando sobre todo el espacio de momentum o de número de onda todo el volumen del número de onda mientras que en el otro caso estamos integrando sobre todo el volumen espacial básicamente en uno integramos sobre el espacio de momentum y en el otro integramos sobre el espacio en sí el espacio físico entonces de esa manera con el método de transformada de Fourier lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación y esta ecuación es bastante fácil de resolver cuando nos vamos al mundo de Fourier porque el porque básicamente si actuamos nuestro operador sobre la función esta que está acá vamos a obtener básicamente vamos a hacerlo aquí explícitamente entonces básicamente nosotros tenemos nuestro operador vamos a ver en color negro tenemos nuestro operador actuando sobre phi de x y nosotros sabemos que eso va a ser nuestro phi de x que es la integral de 3k perdón partido por 2pi tercio cuadrado por phi tilde de k por e a la i k punto x básicamente la masa va a dar lo mismo y aquí el único que va a dar una cosa distinta va a ser menos la placería al cuadrado cuando actúe dos veces sobre esta función sobre la única parte que va a actuar va a ser sobre la exponencial y nos va a tirar dos veces nos va a tirar i cuadrado por k cuadrado como el i es menos uno menos uno nos va a dar un k positivo o sea esa cosa que está ahí en el espacio Fourier nos va a quedar de 3k partido por 2pi 3 medios phi básicamente k cuadrado más m cuadrado k vector al cuadrado si lo quieren ver por phi k tilde e a la i k punto x y de esa manera básicamente lo que tenemos aquí va a ser nuestra ecuación diferencial ya que al otro lado vamos a tener ya que al otro lado si se acuerdan el otro lado era la delta de Dirac esa cosa tiene que ser g por d3 x la delta de Dirac también tiene su transformada de Fourier y es básicamente todo ese término que está ahí nosotros lo vamos poder obtener como una gran integral que actúa sobre los dos lados de la de nuestra solución entonces básicamente vamos a tener un un k cuadrado más m cuadrado por phi k menos g partido por 2 pi 3 medios y todo eso por un e a la i k punto x básicamente la transforma la delta de Dirac también transforma y es constante es una solución plana constante en el espacio de de momento entonces de esa manera lo que obtenemos es lo que estamos interesados en ver tenemos una forma fácil de escribir la ecuación diferencial y es básicamente esta que está acá k cuadrado más m cuadrado multiplicando la función ya que k ahora es un número no es un operador va a ser igual a g que es la carga de nuestra densidad partido por 2 pi a la 3 medios y esta ecuación diferencial es súper fácil de resolver porque tenemos que agarrar nuestro k cuadrado partido por 2 m y mandarlo por otro lado y ya tenemos que eso que phi tilde es básicamente g partido por 2 pi 3 medios por k cuadrado más m cuadrado tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial pero en el espacio de momento nosotros lo queremos llevar al espacio de configuración porque ahí es donde estamos interesados en conocer el campo en este caso en otros casos vamos a querer simplemente en el espacio de momento y estamos contentos entonces nos va a quedar que básicamente como conocemos de aquí cuánto vale phi tilde queremos el campo en el espacio de configuración y eso significa hacer la transformada inversa de nuestro campo tilde que es el que resolvimos recuerden la transformación inversa simplemente hay que poner eso que está ahí dentro dentro de lo que acabamos de encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial la tenemos que reemplazar ahí y eso es básicamente la integral que tenemos acá donde el campo en función del espacio va a ser igual a la integral sobre todas las configuraciones de momento e a la i a la menos y k punto x partido por k cuadrado más m cuadrado y ahí tenemos una integral que tenemos que resolver y encontramos el campo esa integral requiere de nuevo volver atrás en los cursos y acordarnos de variable compleja de la formulación del cálculo en variable compleja y en ese sentido básicamente nuestro campo que es una integral la podemos descomponer en coordenadas polares en coordenadas esféricas en el espacio de momento integrar sobre los distintos ángulos que van a ser funciones fáciles de integrar y por lo tanto esta integral en sí la vamos a poder encontrar en términos de integración de variable compleja con el método de los residuos integral de Cochin esa integral de Cochin ustedes la pueden ver no va a ser ningún problema básicamente que la integral en los distintos caminos que tomemos donde el camino que estamos interesados es ese de ahí tiene que ser igual o sea la integral cerrada va a ser igual al residuo y aquí esta cosa tiene dos polos uno en menos i m y el otro en más i m nos vamos a ir por el lado positivo porque esta función que está acá cuando k recuerden que esto es k cuando estamos integrando nos vamos por el lado de los imaginarios positivos este objeto va a ser convergente si no fuéramos por el otro lado sería divergente y no tendría sentido integrarlo por ese lado entonces de esa manera encontramos lo que es la solución a esa integral y esa y por lo tanto lo que el campo se refiere es una función que básicamente vale g partido por 4pi por e a la menos m la masa por la distancia al origen partido por la distancia al origen el x lo podrían pensar como un r si lo quieren ver se les complica esa visión pero básicamente esto es lo que se formuló y se le llamó el campo yukawa porque el físico Itetaki yukawa fue quien lo formuló motivado por un problema en física nuclear entonces ese fue uno de los efectos relacionados con esto entonces básicamente el campo de yukawa es el campo que es generado por una fuente puntual que se encuentra en el origen el análogo a electricidad magnetismo es abismal de hecho si ustedes van y grafican como cambia el campo de yukawa en este caso estamos poniendo el logaritmo del campo phi versus la distancia al origen nosotros vamos a ver distintos comportamientos si m es igual a 0 básicamente tenemos que este término no existe y es 1 sobre r y esta es la curva celeste por otro lado si ponemos m igual a 1 o m igual a 2 tenemos que nuestro campo a medida que más nos alejamos del origen más rápido se va a 0 y eso va a ser una de las características que va a tener el campo de yukawa que su extensión la capacidad de afectar dentro del espacio está limitada por la misma masa asociada al campo escalar que estamos viendo entonces en ese sentido un campo escalar muy masivo solamente va a poder afectar regiones muy pequeñas del espacio mientras que un campo muy ligero va a poder cubrir extensiones grandes y eso va a ser súper importante porque por ejemplo la interacción electromagnética es de largo alcance en parte porque el fotón no tiene masa mientras otro tipo de interacciones como las interacciones débiles que son partículas masivas no pueden generar interacciones de largo alcance porque la misma masa prohíbe que se puedan extender mucho en el espacio entonces el rango también en la escala espacial donde una interacción puede afectar va a estar también relacionado con cuán masiva es la partícula que está mediando ese proceso entonces de esa manera tenemos un montón de información física simplemente por trabajar las ecuaciones de campo y eso que todavía no hemos llegado a la parte cuántica y cuántica ya vamos a llegar quizá la próxima semana que vamos a empezar con procesos de física de partículas directamente y de esa manera vamos a poder sacarle aún más provecho a lo que estamos viendo entonces cuál fue la idea que hizo Hideki Yukawa por qué se motivó y por qué empezó a trabajar con este campo de campo escalares por qué lo tomó en cuenta era básicamente porque él estaba interesado en estudiar que hay interacciones entre los nucleones o sea cuando uno tiene un núcleo atómico tiene por ejemplo un protón y un neutrón que están pegados básicamente y no se separan el núcleo atómico es un objeto compacto básicamente porque en su formulación él asoció que existían partículas que se llaman que son los mesones que son partículas de spin cero porque es un campo escalar y esos mesones eran capaces de mantener el núcleo atómico cohesionado sus nucleones todos interactuando pero juntos imagínense que por ejemplo un átomo de helio el núcleo de helio tiene dos protones dentro y sabemos que dos protones son partículas positivas entonces esas partículas positivas por alguna razón no se están despedazando no se están repeliendo hay algo que la está manteniendo unida por ese motivo están los dos protones hay un neutrón por lo general o dos neutrones que es el núcleo más típico y esa cohesión Yukawa lo estaba utilizando para que la estaba tratando de explicar basándose en que básicamente los nucleones se intercambian mesones y de esa manera mantienen la cohesión del núcleo atómico entonces si pensamos en nuestro protón que es una fuente puntual en realidad el protón no es puntual tiene una estructura pero asumamos que en nuestro caso es puntual entonces en ese sentido en torno al protón va a haber un halo de campo escalar mesónico que en este caso es un campo escalar real con el que recién resolvimos que va a ser responsable de si hay algún núcleo cerca va a poder interactuar de hecho el protón y el neutrón como les decía van a ser fuentes de piones de mesones que en este caso van a ser las partículas más ligeras los mesones más ligeros son los piones los que están compuestos de un cuart anticuart y por lo tanto el rango de la interacción nuclear fuerte en este caso que estaba describiendo Yukawa solamente va a tener el rango permitido a través de la masa de estos piones que es del orden del mega electron volt creo que el pion cero tiene en torno a 100 mega electron volt por ahí entonces básicamente la distancia que va a poder cubrir un pion más o menos donde va a ser efectivo para hacer uno partido por mega electron volt y ustedes lo pueden transformar eso a metros que le va a dar de los centómetros o cosas así que el tamaño que por lo general tiene un núcleo atómico entonces en ese sentido todo esto calza a la perfección con una interpretación de que en realidad el protón y el neutrón están cohesionados gracias al intercambio constante de piones bueno pero eso es el campo nosotros y la gente en su momento también están intentando entender cómo el protón y el neutrón se cohesionan y para eso uno tiene que acordarse del Hamiltonian interacción que es básicamente cómo interactúan las dos fuentes a través del campo de la fuente puntual que está acá y esas son las dos fuentes donde Rho1 y Rho2 equivaldrían al protón y a un neutrón o a un protón y a un protón o a un neutrón y a un neutrón etcétera a cualquier núcleo en este caso y básicamente el Hamiltonian interacción es la convolución en el espacio de las dos densidades pesado por lo que se conoce como el potencial de Yukawa y ese potencial de Yukawa si lo miran con el M igual cero les queda uno partido por RqR y ese es exactamente el análogo al potencial de Coulomb que hay en el electromagnetismo solamente que el electromagnetismo tomando con todos todas las producciones posibles en el electromagnetismo es un campo vectorial el que estamos resolviendo mientras que en este caso es un campo escalar directamente en ese sentido tenemos exactamente el mismo análogo al electromagnetismo pero aunque el electromagnetismo es un campo vectorial el AMU es vectorial en este caso estamos viendo que se manifiesta de la misma manera pero a nivel de campo escalar entonces tenemos que partículas pueden intercambiar campos escalares y de esa manera el núcleo se mantiene cohesionado nosotros vamos a ver más adelante que hay otras partículas escalares que son fundamentales como el bosón de Higgs y van a tener en principio efectos similares pero de esta manera estamos construyendo cada vez más nos estamos acercando a entender las partículas poco a poco para tener esta noción de cómo se formula y cómo está construido en la naturaleza hasta el nivel que podemos entender entonces si lo queremos pensar ya con esto terminamos la clase el híjuto del tiempo entonces si queremos ver esto de forma diagramática podemos pensar que tenemos un protón y ese protón está cohesionado con el neutrón en un núcleo por ejemplo el átomo de hidrógeno con un protón y un neutrón básicamente porque el protón está intercambiándose piones con el neutrón entonces básicamente estamos viendo de esta manera en forma diagramática qué es lo que está sucediendo entonces de esa manera por un lado podemos ver de nuevo pensemos en las corrientes este tipo tiene corriente eléctrica carga eléctrica este tipo no tiene carga eléctrica no va a conservar o sea lleva lleva una conservación de carga eléctrica pero con carga eléctrica cero o sea el neutrón no va a adquirir carga de la nada por otro lado va a haber otro tipo de interacción acá ya que el protón con el neutrón imagínense que el protón y el neutrón son parte de un mismo objeto que se llama un doblete de isospin piensen que en un momento nosotros vimos bueno se vio en algún momento en su formación lo que es el spin entonces como esta partícula los protones los neutrones y muchos de los núcleos atómicos se reagrupaban y simplemente lo único que cambiaban era un protón por un neutrón pero mantenían propiedades muy parecidas eso se llamaba el spin isotópico porque eran de los isótopos entonces lo redujeron y un número cuántico se llamaba el spin isotópico pasó a llamarse isospin y dentro de eso de isospin existía que por ejemplo el protón y el neutrón eran parte del mismo doblete isospin por lo tanto también hay otro número cuántico que se mantiene y en este caso el pión no está transfiriendo isospin y por lo tanto el protón sigue siendo protón y el otro sigue siendo protón si fuera una partícula cargada como un pión cargado tendría que haber algún tipo de transformación de isospin de hecho en este caso el pión si lo queremos ver como 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 grupo tenemos el doblete isospin mientras que el pión con sus compañeros cargados ellos forman lo que son un triplete de isospin tenemos el pión menos el pión cero y el pión más y este es un triplete triplete porque son de tres y este es un doblete porque van dos entonces ¿cuál es la gracia? esto que está acá imagínense que en el contexto de isospin esto tiene un medio y este tiene como son tres el equivalente a una partícula con un spin uno entonces básicamente cuando el pión se está transfiriendo estamos transfiriendo el estado o la proyección que tiene momento de isospin cero básicamente no cambia de estado ahora si este en vez de protón esto hubiera sido pión cargado por ejemplo este se transforma en un neutrón y por lo tanto estamos haciendo una transferencia y este va a ser protón estamos haciendo una transferencia de isospin también estamos pasando de un estado de isospin por ejemplo este que tiene isospin hacia arriba si lo quieren ver pasa al isospin hacia abajo y aquí hay una transferencia de un momento angular uno un momento angular en el contexto de isospin por eso les digo cuando hablamos de números cuánticos o de cargas vamos a tener que usar muchos apellidos para este asunto porque no solo la carga eléxica es una carga van a haber otros números cuánticos con nombre con carga carga de color carga de sabor carga carga isospin carga hipercarga y así va a empezar a aumentar el léxico que vamos a utilizar en el curso bueno entonces en este diagrama la otra cosa importante es que vamos a poner esta partícula entre medio que va a ser nuestro campo escalar que es el que describimos no hemos descrito las otras partículas las líneas rectas las líneas que no no tienen segmento las líneas continuas no las hemos descrito aún pero las líneas entrelazadas son lo que encontramos cuando pusimos una fuente puntual y ahora si ustedes se acuerdan de lo que pasa cuando ponemos una fuente puntual y tenemos una ecuación diferencial lo que hemos resuelto o sea la solución de la ecuación diferencial donde la fuente es una carga puntual es lo que se conoce como una función de Green que viene siendo básicamente el inverso de la ecuación diferencial piensenlo en ese contexto esa función la función de Green es básicamente quien nos transporta la información de la carga o de la corriente de nuestro campo que genera el campo y la transmite a otras partes del espacio-tiempo entonces en física partícula ese efecto o ese objeto que transporta esa información se le va a llamar el propagador y ese propagador en principio lo estamos viendo aquí de forma diagramática un pion por el hecho de que hay una corriente que se está transmitiendo por arriba el pion va a transmitir esa corriente hacia la corriente por donde está yendo el neutrón y lo que está acá al medio es básicamente si lo quieren pensar el propagador del pion que está transportando la información en cuanto a momentum etc. etc. del protón hacia el neutrón para que se mantengan en estado ligado y eso lo vamos a dibujar en este caso con una línea segmentada porque no tiene spin y por eso es segmentado lo que estamos viendo acá en el diagrama también está relacionado íntimamente relacionado con el Hamiltonero de interacción básicamente lo que estamos viendo aquí es que tenemos aquí el protón el neutrón y el propagador de nuestro campo escalar ahí que es la función de Irine entonces en ese sentido cuando ustedes vean estos diagramas en principio se pueden ver se ven bonitos pero dentro de esa hermosura y simpleza de escritura detrás hay matemática y esa matemática es la que nos permite tener predicciones inobservables de experimentos y eso por eso es tan importante y por eso es un nivel de abstracción que simplifica mucho entender cómo funciona la naturaleza en forma diagramática es mucho más sencillo construir procesos que escribirlos directamente desde el punto de vista de Hamiltonianos y Lagrangianos matemáticamente largos bueno si tienen preguntas como siempre me las pueden hacer vamos a dejar la clase hasta acá ya la próxima semana vamos a empezar vamos a interconectar lo que es el campo eléctrico con el campo escalar para empezar a ver este efecto bueno entonces si tienen preguntas me las pueden hacer si no vamos a dejar la clase hasta acá simplemente se tienen que desmutear y me me dicen voy a parar grabar para que para que ¡Gracias!